Hola a todos, soy Daniel Becerra, consultor senior de la firma Change Americas. Un gran saludo para toda la gente en Colombia, Centro y Suramérica que sigue nuestros canales y redes sociales. Hoy vamos a iniciar una serie de videos en los cuales queremos ampliar una información muy pertinente, no solamente para la gente en venta, sino para las personas de cualquier sector o de cualquier rol dentro de una organización. Vamos a hablar un poco de cuál es nuestra marca personal, qué nos identifica, qué nos hace diferentes al momento de relacionarnos con otros. Hoy queremos compartir con ustedes una información referente al libro del autor americano Jeff Blount, llamado People by You. La gente te compra a ti. No se enreden con el título. Es empezar a entender que en realidad en nuestras relaciones de negocios, corporativas, personales, familiares, de amistad, lo importante es que la gente conecta contigo. Con la manera diferente de hacer las cosas, por qué te diferencias de otros y eso cómo lo puedes potenciar desde una serie de herramientas que te van a ayudar a perfeccionarlo. Queremos entrar en materia y hablarles de esa primera herramienta. Dentro de la metodología desarrollada por Change Americas, venimos estudiando a diferentes autores a nivel mundial. Uno de los que más nos ha llamado la atención en temas de inspiración y de liderazgo de altísimo nivel es el señor Simon Sinek. Él en una de sus grandes conferencias nos habla del círculo de oro y ahí empezamos a desarrollar unos conceptos muy importantes que conjugados con la neurociencia nos ayudan a entender cómo y de qué manera te vuelves en un ser más inspirador. Importante algo, revisemos para qué hacemos lo que hacemos todos los días. Como les contaba, Simon Sinek en ese círculo de oro habla de tres temas fundamentales. El qué, el cómo y el para qué. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? Y queremos hoy hacer énfasis importante en eso. ¿Para qué haces lo que haces todos los días? Y esto cobra relevancia porque te hacen convertir en una persona inspiradora, en un colaborador inspirador, en un padre inspirador. Como les contaba, dentro de las metodologías de Change Americas no solamente queremos potenciar las corporaciones, por supuesto queremos apalancar tu negocio y que vaya a un siguiente nivel, pero mucho más fundamentados en el ser, en la introspección y en la identificación de quiénes somos y para qué hacemos lo que hacemos. Entender tu futuro, entender el para qué haces lo que haces, te hace entender que el presente tiene cosas que no nos van a parecer tan interesantes o que nos van a parecer tan a gusto, pero que al entender que nos hace ir caminando hacia un futuro que estamos construyendo desde el presente, cambia el concepto y te conviertes en un líder mucho más inspirador, en un familiar mucho más inspirador. Quiero que se lleven muy claro este concepto y que revisen para qué hacen lo que hacen. En nuestra próxima entrega seguramente revisaremos si esto pudo ayudar o contribuir a entender de qué manera y cómo puedes hacer las cosas, no mejor o peor, de una manera diferente. Estamos abocados en un mundo de transformación y cambios, en un mundo que evoluciona todos los días mucho más rápido y que nosotros, como seres humanos inmersos en esta sociedad, debemos entender que debemos agilizar la manera de hacer las cosas, cambiar la perspectiva, la óptica y entender tú para qué te va a potenciar como persona dentro de una organización, dentro de la sociedad, dentro de una compañía, dentro de tu núcleo familiar. Te esperamos en la próxima entrega de nuestro siguiente video para que revises la siguiente herramienta de People by You. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y acompañarnos para que tengas información de primera mano. Gracias por estar acá.